Hola chicos, nos vemos a donde estamos, vamos a tenerlos Plik 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 Que divertido, Plik Plik Antes déjame Plik Plik Ya se volvió, Elia ¡Wah! ¡Wah!" ¡Wah! ¡Gracias! ¡Hey, Eddy! ¡Oh! ¡Haboo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, dadi! ¡Ay! No sabía que aquí era ¡Vamos! Ahí está ¡No! ¿Más nieve? ¡Ay, pero por favor! No quiero más nieve, quiero lo que pueda, lo que pueda como Andromans ¡Eso sí! ¡Sí me encanta! ¡Órale, estoy volando! ¡Chaparros, chaparros, chaparros! Bueno ¡Vamos, vamos! ¡Ven, que venga el bambú! ¡Ya, Dante! ¡Díjame! ¡Ay, Dante! ¡No me hagas así, chamaco! ¡Disco! ¡Mami! ¡Yan, Pure! Estaba muy listo ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡ gibi dificil Perfect ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están? Esto no es lo que sea Irán usan así también la fumadura Yo no lo veo Ay, cante Los vemos en el próximo video Y bye